Voy a contar una historia que no tiene comparación La historia de un muñequito que se vacila a su guaguancón La gente cuando lo mira en la gran urbe de Nueva York Dice que viene un cohete o viene un ave o viene un avión Esta es la historia Catalina la Grande Sansón y Dalila Ricardo Corazón de León Tarzan y su combo con la monachita Y llegó Superman bailando el guaguancón Llegó Superman bailando el guaguancón Llegó Superman bailando el guaguancón Llegó el rey de la rumba Superman vacilándose a su guaguancón Llegó Superman bailando el guaguancón No le pongan la kriptonita porque si no Superman no baila su guaguancón Llegó Superman bailando el guaguancón Los timbales se van alborotar con la rumba Mira te van a tocar Llegó Superman bailando el guaguancón Venga la rumba Ahí la va Música Llegó Superman bailando el guaguanco Música Llegó Superman bailando el guaguanco Música Llegó Superman bailando el guaguanco Llegó Superman bailando el guaguanco Llegó Superman bailando el guaguanco Música Llegó Superman bailando el guaguanco Llegó Superman bailando el guaguanco Música Llegó Superman bailando el guaguanco Gracias por ver el video